Muy buenos días mi gente, muy buenos días Traigo cara de monstruo porque Me hizo medio tarde, no tarde no, pero Ya son las 9 Y la mañana es la que rinde pues Me traje el lonche, no alcance eso y nada, dije no abuela Échame el lonche, échame el desayuno pues ya va Ya está hijo mío Y aquí venimos ya a la chamba Bueno mi raza, aquí andamos este Hoy martes Ya tengo 3 días que no subo video a Youtube Al canal de Youtube Este, pero si Dios quiere hoy nos reportamos Ahí a la base No he podido subir video porque Pues Me la he llevado chambiando, saben No hemos tenido chance de grabar He estado ahí Batallando con Con unos trabajadores, al modo, pero Pero ya, ya nos acoplamos bien Y hoy si Dios quiere vamos a Compartirles algo aquí De Maricos de la Antena Y espero que tengan un Excelente día Pero son Tapas de litro, tapitas, soya, charola, familiares Sal Y cocas ¿Cocas de vidrio? Hola ¿Ya acusó compadre? Ni aire No te voy un vapor No te olvides Compadre, ¿y si compartimos lonche? Como los albañiles ¿Qué le mandó la comadre? Nada Otra vez No le mandó nada Oigan, ¿qué le dijeron otra vez? ¿Qué dijo? Y ayer fuimos al mandado Y no me mandó No me hizo ni desayuno Una cabrona ¿Y eso? ¿Y eso comadre? ¿Qué rollo? ¿Qué está pasando? ¿Se le pegan las sábanas? No, es que la prendía no es como Mira, oiga La neta Compadre, pero antes de la niña ¿Este era la misma? A mí no, no Es que tengo que sacar excusa Porque no me desayunite Ah, ahora Para decir Chale, pues Mira, pues compadre Que no va a acabar el gas Compadre, bigotes Oiga ¿Son mis ¿Serán mis cataratas? ¿O es el heladero que está allá? Sí es Sí es Lo extraña, compadre El heladero Sí es Están lavando una bici, güey Esa bici, compadre Para que se la roban en las riberas Son las de las riberas, güey Pero es muy temprano ¿Para que andes para este rumbo, güey? Con un trape en versión Al lado Y con el ala ¿Qué pasó? ¿Te cayeron mal los frijolinos o qué? Escobas Mándale saludos Un saludo Ah, es que este lo tienes que mandar tú A ver, pues va a ser doble Un saludo ¿Por la tardanza, por? Un saludo para la fan Rossi Del Centro, California La mañana es la que rinde De parte de todo el equipo de Maristos El Anten Mierda Qué padre, saludos Un saludo, mi compa, José Hasta California Que le tenía el saludo pendiente De la otra llamada Y eso ya ha mandado el viejo Que ya radica en California Y con mi techo me voy a poner Pero pues Aquí estamos a gusto, viejo Muchas gracias Hay que mandar la orden Un saludo, que un poco se Ahí estamos Un saludo para mi fan Yossi Del Centro, California La mañana es la que rinde ¿De qué andamos haciendo Rinde en la mañana? Yossi o qué Yo leí a Rossi Yossi Yossi Con la bebé, compa, eh Yo no pude pegarme Yo sé Yo no pude pegarme Yo no me voy a graduación Más Son las chingues, güey Con la bebé, compa, eh Está pelada Está pelada Está pelada Está pelada Está pelada Compa, entonces, ¿qué le trajeron de lonche? Dos gorditas a pedir en el Diddy Food A mí se me debe que me dieron un omelete, compa Eh, quiero decir, gordito Tú me dieron Medio omelete Tres cuartos de omelé Una mordida de omelé ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Pasadito de bariaco Qué ropa Vámonos ¿De cuánto es? Me quedé con la calma ¿De cuánto? De 200 ¿Cuánto ocupa, tía? ¿Cuánto ocupa, tía? Ciento, ciento, ciento Eh, ¿verdad? Hola Necesito, puede que se ponga duracel Necesito Tiene bien duracel Como ves Ya se puede, yo la voy a comprar Ya, ¿verdad? No, 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 porque huevo, mira. Mira el lanche, hermano. ¿Dónde está? Sí, bueno. Ahí está, vamos a ver qué rollo. Toda la vida lo ha navegado al 100 pies humanos y tu abuela va a... Ya se lo sabe, compañero. Los burrones, compañero. ¿Cuándo le dirás que unos burrones? ¿Dónde era el barrio? Ya. Sí, ya traje los burrones. Ya, 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 ya. ¿Está hora de lanchar, compañero? Bueno, me voy a echar el caldo. A ver. Ay, compañero. Mira nomás. Mira nomás, compañero. ¿Y qué le quieres decir? ¿Eh? Porque ya lo sabe. ¿Qué le echó la comadre? La comadre... Sí, la mueve. La comadre, la doña Rita. ¿La comadre? La comadre. ¡Bananas! ¿Qué onda, raza? Ánimo, alegría, bonito día, bonito a toda raza. Aquí, saludando aquí a mi gran amigo de la antena, Marícolas Antenas. Raza, andamos buscando un trabajador, pero que venga a trabajar. Un simple empleado. Un simple empleado. Aquí ocupamos un trabajador, aquí para Marícolas Antenas. Con actitud, con ganas de trabajar. La verdad, que nada de que me quedé dormido. Porque la mañana es la que rinde, que era mi querente, que Dios lo tenga en el cielo. ¿Sale? Ánimo, alegría, raza. Compadre, se me hace una falta de respeto, que aquí es mi compadre de la pechi. No, hombre, compadre. Y usted con ese bule, diga. Esto hace daño. Esto hace daño. Gente bonita, los invito a que tomen refresco de la pechi. ¡Hombre, compadre! ¡Hombre, compadre! ¡Muy bien, maria, pichicocorame! Vean, pota como está, vean la cara. La 3 compre un pecho y tiene... ¿Qué tiene la cara? ¿Qué tiene esa cara? Ve la cara. ¿Cómo está el bigote? Ve la cara. Saca el bigote. De la felicidad cuando toma refresco a la pechi. Uno ve la cara de mi compadre. Ve lo más. Anibolería, los esperamos, raza. Venga un trabajador, pero que sea responsable. Pura coca. Responsable, aquí Marícolas Antenas. Bien pagado. Nomás, ser disciplinado y responsable. Ánimo, alegría, raza. Saludos a todos. Y que tomen pura coca nomás. Que no tomen pechi. No, no, no. La coca se cae el pelo. Y la pechi toma, te da fuerte. Y te da mucha alegría. Ánimo, alegría. Para toda esa gente que esté interesada en adquirir una gorra de mariscos en la antena, mi raza. Clebada. Tenemos diferentes modelos. Colores. Así. Me encuentro aquí en la paquetería. Me di a HL. Para enviar una de las gorras de Estados Unidos. Y al interior de la república. Y a todos los que tengan interesados. Me contactan al 6673540672. Me mandan un whatsapp. Y ya nos ponemos de acuerdo. También perros los gorros. A ver gente. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle todo. Le he prestado el mío, pero el amarillo. La máxima elegancia. No, yo te he prestado el mío, pero no. Este ni de Miguelito. Le vamos a poner la máxima elegancia. Venga para acá, compadre. Compares, me ayaste. Oye, compadre. Salgo más. Te mira guapo, compadre. Sí. Voy a una boda. Oye, para arriba. Oye, compadre. ¿Cómo le ponen los botones a esto? ¿Eh? ¿Eh? Oye, güey. ¿No han dorcado, oiga? No, compadre. No le cierran ni este. Al gerente. Oye, güey. Ay, güey. A todos los guapos, güey. Hey, guarden silencio. O simple empleado. Pónganse la doble losa. Hey. ¿Qué pasa con la doble losa? Cerente, ¿qué onda con los simples empleados? Hay que lavar la goza bien, hijo. ¿Qué pasa con la doble losa? 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 ¿Y el chichero? ¿El chichero? Ay, el chichero lo va a estar cargando. No le ríen, no le ríen de la lavadita. No, estos simples empleados no le están poniendo la tienda. ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Ya, cuerdí, todo le vale! ¿Ya? Ya, ya. ¿Cuántas pilas? Ya, córrelo, compadre. La balosa está. Junto con todo. Muy escandaloso, güey. Ya, ya, córrelo. Si no lo corre, tú lo voy a correr yo. Ya corrimos una semana al J.M. Al J.M. Ya, también. ¿Qué te voy a estar haciendo que haces tú? ¿Tenente chaco aquí? Ey. ¿Cuál es el toro, güey? Con trozón. Con trozón. Si sigue escandaloso, va a haber trozón, güey. Jefe de mariquero, hay que darle trozón del 50%, ¿no? Sí, sí, sí. Cambiamos. Manéale, manéale, mijo. Ya cambiamos de jefe de mariquero, cambiamos de gerente. ¿Qué pasa, gente? ¿Tú trago a ti? No, no estás viendo. No seas envidioso. No seas envidioso. Mira, ya miraban la balosa que está, mira. Es el que fue la balosa, ¿verdad? No. Así es para que te remanden alguno a ti, güey. No seas envidioso, ¿qué te dice? No, no, qué guapo, no me imagino. Le envía a la máxima, 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 a la máxima. Vamos a dar un saludo. Un saludito. Gente, vamos a dar un saludo. ¿Para quién es? Un saludo para mi reina. Un saludo para la novia de mi compadre, Catalina. Saludos de parte de su amigo, gerente, el compadre. De mariquita, la antena. Es todo. Y aquí también es de ñoza alberga. Yo me estoy a cortar la granja, güey. A ver, vamos a hacer un enfoque a los simples empleados. Mira. ¿Estás viendo vaguito, no? Porque algo ya está rindiendo mañana. ¿Estás rindiendo? La que rinde. ¿Dónde está rindiendo? La que rinde, ahí viene de frente, en frente. ¿Y el chichero? No, lo que es. Nosotros lo vamos a correr.